Los primos y todos aquí presentes, gracias a quienes compartieron esta fiesta de devoción, señoritas platilleras, niñas licencieras, señores guías, guías mayores y que más señores bodegueros, las señoras cocineras, la familia entera, Diosito les bendiga y les derrame muchas bendiciones. Y también, como no, dar gracias a nuestra invitación, a nuestras autoridades que nos honran con su presencia en esta linda tarde y hermosa de la cuarta semana contando la presencia de nuestro prefecto, Yacu Pérez, como también a nuestro alcalde de Girón, José Miguel Uxca. Fuerte el aplauso para ellos, que Dios les pague y gracias por esa humilde invitación a ustedes. Y de todo corazón, que viva el señor de Girón. Bueno, gracias. Vamos a en esta parte también agradecer. y de manera muy especial agradecer señores priostes para poder continuar con esta participación especial. Señora Priosta, vamos a agradecer de manera muy cordial pues a los señores guías mayores y a los señores trasguías y a dar el permiso para la colocación de la médula y como también de el pañuelo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchísimas gracias. Juanito lo dijo todo, yo quisiera dar la bienvenida a una persona muy especial, a mi hermana que la que faltaba, ahora estamos todos completos. Por favor si me pudieran dar un fuerte aplauso, un fuerte aplauso a mi hermana Gladys. Están bien de que vengan, bravo, bienvenida, bienvenida. Muchísimas gracias, es un honor para mí tenerte aquí hermanita. Ahora estamos las cinco completas. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga, gracias, sé que hiciste un esfuerzo tan grande para estar aquí, por el trabajo y por tu niña. Dejaste todo y viniste a estar con nosotros. Te quiero tanto, tanto, tú sabes, como mis otras hermanas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y bienvenida. Bienvenidos todos, muchas gracias. 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 La médica es oficial, por favor, colocamos el pañuelo como también la médula. Iniciamos entonces con señores diez mayores, con la colocación de la médula, el rebosamiento a los friostes, en esta parte de forma significativa, pues el recibiendo.